Buenas tardes, mi nombre es Hugo Vecino Pico, soy el mentor líder del proyecto apps.co para la región de Norte de Santander, Santander y Boyacá. Ya llevamos varios meses trabajando con todos los emprendimientos, hemos superado varias etapas, hemos hecho varias cosas, al principio hemos hecho reuniones de divulgación en los medios de comunicación, en diferentes universidades, en diferentes escenarios, y lo que hemos percibido es una muy buena aceptación por parte de todas las personas en Santander, Norte de Santander y Boyacá. Tenemos un equipo muy selecto de tutores, perdón, de mentores, gente del sector de las tecnologías y diferentes sectores, emprendedores también, empresarios que han decidido acompañar este proceso por invitación directa de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Yo mismo también pues soy empresario y me siento honrado de que me hayan seleccionado para ayudar a todas estas personas que tienen ideas de negocio a salir adelante. Los principales sectores que tenemos para esta convocatoria pues ha sido el turismo, el bullying en los colegios, la medicina, aplicaciones de ayuda a discapacitados. Entonces tenemos digamos que una oferta interesantísima para todas las personas y para todos los sectores de la industria y del comercio colombiano. Uno que ha gustado muchísimo es el emprendimiento anti-bullying que tenemos con un niño porque tiene 14 años que ha decidido dar un paso adelante en el apoyo a todas las personas que sufren este fenómeno pero también ha decidido dar un paso adelante como emprendedor que es muy interesante tener una persona tan joven que ya piensa como un empresario creo que resulta beneficiosa para toda la estructura de comercio de Colombia si podemos hacer que los jóvenes desde muy temprana etapa puedan crear su propia empresa para nosotros es un paso adelante.